El Magisterio Michoacano inició su marcha en Morelia, como lo tenía previsto desde la semana pasada dentro de su plan de acción estatal. La movilización se dio desde la avenida Ventura Puente en las inmediaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración. El contingente avanzó por la avenida Acueducto y los docentes llegaron a la sede del Congreso del Estado en la avenida Madero. En su paso, exigen que haya solución a las demandas salariales y de pago de bonos, pues a meses de su lucha no han tenido respuesta. Afirman que no pararán a pesar de los pagos parciales, ya que solo les garantizan las quincenas de este año y no aquellas que se arrastran desde hace años, pues la consigna es que les paguen todo que a cada trabajador es de aproximadamente 40 mil pesos. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó